Resulta que Gloria Trevi recibió un reconocimiento por romper un récord, pero un récord muy importante, un récord de 11 conciertos sold out en la Arena México. Es una arena de las más grandes que tenemos en México, gigantesca, preciosa, hermosa, amorosa. Y nuestra Gloria Trevi, la cantante, se mostró feliz y emocionada de velar esta placa que estamos viendo en este mismo momento, en donde se le nombra como la diosa de la arena de la Ciudad de México. Ella sí es el ave fénix. Es increíble. Esto es lo que a mí me encanta de Gloria. Vamos a ver qué dice. ¿Qué le digo a tu público, Gloria? Muchas felicidades. ¿Qué le digo a mi público? Les digo que gracias y que gracias a Dios que ha estado presente en cada uno de estos conciertos. y que el día de hoy, pues bueno, estoy súper nerviosa, pero súper emocionada. ¿Qué se siente ser la diosa? Nomás ayuno. ¿Cuántos sirven, Gloria? ¿Cuántos son todos? Pero bueno, yo soy la diosa de la noche. ¡Oh, la diosa! Gloria, me encanta. Ella es lo máximo. Ella siempre me ha gustado. Primero que es una mujer que se reinventa, que cada vez sale mejor, más fuerte, se lo merece, talentosa, bien trabajadora y bien querida por todos, por toda la comunidad. O sea, siempre ha sido la diosa y la reina en todo. ¿Qué pasó? ¿Qué van a hacer el 25 de noviembre? Vamos, vamos. Yo quiero. Las invito. ¡Gloria, te va bien, Miami! Gloria, vamos a estar ahí. Es que se la pasa uno también. No, yo no. No, no. Que nos lleve marcial. O George o Sócrates. Tenemos que llevar a alguien que nos vencita. No, ustedes no me van a manejar. Bueno, bueno, bueno.